Buen día a todas y a todos. Hace casi seis años asumí la gubernatura del estado con el compromiso de generar condiciones para las familias de Aguascalientes, que les permitan mejorar su calidad de vida hasta en los detalles más pequeños. De la mano contigo emprendí un camino que nos impuso grandes retos y esfuerzo. Hoy estamos a punto de llegar juntos a la meta, con la satisfacción del deber cumplido. Sin duda, en estos años el estado se transformó y ahora gozamos de una conectividad mucho más efectiva. Tenemos vialidades que nos dan más tiempo para disfrutar de la familia. Más y mejores espacios para el cuidado de la salud. Áreas dignas para el deporte y el esparcimiento. Escuelas cercanas y de calidad, además de un clima de paz y desarrollo pleno. En estos 100 días que restan para concluir nuestra administración, regresaría a las calles, a cada espacio público en el que construimos el Aguascalientes que hoy podemos disfrutar. Te invito a acompañarme este tramo final para constatar juntos que hemos cumplido contigo en cada empresa que apoyamos, en cada nuevo cultivo, en las escuelas, en las universidades, en los espacios deportivos, en los hospitales, en los autobuses, en la mejor convivencia de las familias. Aguascalientes es un estado que nos pertenece a todos, que tiene una ruta trazada por generaciones. El trabajo y los logros han sido compartidos y en las acciones de este gobierno podemos decir con satisfacción que hemos cumplido al 100.